¿Cómo están amigos de Espelas y Cabezas? Bueno, recuerden este 21 de junio del 2024 por allá nos vemos lo que viene siendo Las Negritas, Guadalcázar, San Luis Potosí 15 años de Melanie Contreras A las 12 de media por ahí será esta rica ahora sí que el chocolate ahí en el progreso, Guadalcázar, San Luis Potosí A las 1 de la tarde por allá arranca una cabalgata donde nos iremos de ahí del progreso hasta Las Negritas Posteriormente a las 2 de la tarde será la misa lo que viene siendo ahí en la iglesia de nuestra ciudad de Guadalcázar Y a las 3 de la tarde por ahí será la rica comida en la casa de la familia Contreras donde estará amenizando un grupo sorpresa Y en la noche el bailongo Conjunto Tempestad Mi caja latina, yo bien vestido y con mis alacas de oro Mi mano derecha, un cuerno de chivo y en lo tra, un kilo de polvo Y el respeto del norte Nos despedimos Yo y la joven A quien yo amaba Me dio su mano Y ahí nos vemos grabando esta buena fiesta El viernes 21 de junio en la diarita de Guadalcázar San Luis Potosí en los 15 años de Melania Contreras Ahí nos vemos y a René por los Alcanam Hay un video